Sofía Yesakova ha recuperado las ganas de pintar. Esta artista ucraniana llegó a Berlín tras abandonar su país debido a la guerra. Aquí se ha unido a un colectivo de artistas, todos procedentes de Ucrania, lo que le ha ayudado a volver a dar un sentido a su vida y a sus dibujos. Durante los dos primeros meses no podía coger un lápiz o un pincel, no podía pensar en nada. Todo parecía inútil y sin sentido porque la guerra estaba en marcha. La gente estaba muriendo, así que, ¿qué podía dibujar? Pero cuando llegué aquí dejé de desesperarme y empecé a dibujar. El colectivo artístico, llamado Comunidad Cultural Ucraniana, se ha creado con la ayuda de organizaciones alemanas. Aquí viven 18 artistas ucranianos en un piso de 500 metros cuadrados, que antes era un prostíbulo, en pleno centro de la capital alemana. Creo que esta es una metrópolis muy abierta, una ciudad en la que interactúan muchas culturas y también en la que tenemos mucho espacio, espacio para que la gente viva, espacio para que la gente se apoye y se conozca. Victoria Temnova es de Gerson, una ciudad del sur de Ucrania ocupada por las tropas rusas. En su país era una conocida fotógrafa de moda. Aquí en Berlín expone fotos de Gerson antes de la guerra, para mostrar al mundo la verdadera cara de su hogar. Mi ciudad tiene ahora otro, todo es diferente. Sigue siendo Ucrania, pero sin reglas. Con alguien que solo quería hacer algo violento con su gente. Unos 70.000 refugiados ucranianos se encuentran en Berlín. Cada persona trae su propia historia, sus propias penas y sus propias esperanzas. Los emigrantes y los refugiados siempre aportan algo a los países a los que llegan. Y por supuesto, esta no es una excepción. Los artistas que han acabado aquí, en la capital alemana, Berlín, han traído a Alemania su propio arte y su propia forma de ver el mundo. Este es Jonah Kellgren, reporting por Euronews, Berlin.